Hola, ¿qué tal? Yo soy Mirip de My Life Succulent. Bueno, ¿se acuerdan cuando hice esta corona navideña? Pues voy a quitarle todas las plantitas porque ya le están saliendo raíces y no quiero que se marchiten. Están pegadas en musgo, pero no hay tierra, entonces mirad, ahí se ven las raicinas que están saliendo. Están muy guapas, están muy bien, pero bueno, hay que retirarlas por si no queremos que se nos mueran. Son unas plantitas y muy guapas y no queremos que se nos echen a perder. Bueno, voy a poner un poco la cámara rápida para que no se aburran. Acuérdense que fueron dos coronas y es un redondel y el otro es un corazón. Con estos videos yo quiero compartir con ustedes mi experiencia con las plantas. Yo no soy una profesional de ellas. Mirad, estas marcas las hizo la silicona caliente. Pero nada, vuelven a salir adelante, no las he estorpeado demasiado. Mirad, en esta maceta de bonsai las voy a plantar porque como necesitan poca tierra, pues si tenía esta por ahí de mi marido, pues se la apañé y luego se la regreso. Pero bueno, para mientras sí, mientras crecen y les crece la raíz. Entonces, esto que le pongo abajo, yo todo lo reciclo. Esto es de unas bolsitas de té. Bueno, el sustrato tiene que ser, ya saben, para suculentas. Es muy poroso, que drene bien, muy suelto. Esta macetita lleva muy poco sustrato. Entonces, claro, lo que queremos es que las macetinas nos enraicen bien, que no se nos pudran. Entonces, al regar, pues se secará pronto porque lleva poco sustrato. Entonces, así las tendremos sanas y podremos trasplantar enseguida en otra maceta individualmente a las plantitas. Cuando ya tengan un poco más de raíz, claro. Bueno, como yo no voy a regar ahora, lo que voy a hacer es pulverizar un poco de agua. Ahora no voy a regar porque algunas no tienen raíz y las otras sí tienen. Entonces, por las que sí tienen, solamente pulverizo un poco de agua y ahora no riego. O dentro de unos 10 días más o menos, no se ríerán. El agua tenía un poco de abono. Yo siempre suelo usar un poco de cuando son pequeñas o las hojas cuando las estás propagando. Yo siempre suelo usar para ellas el agua con un poco de abono o enraizante. O algo para que las nutra y ellas puedan coger un poco de fuerza para crecer, para que le crezcan las raíces. Tengo que confesarles algo. Yo grabo cuando tengo un poco de tiempo. Entonces, estaba grabando de día y de pum, de pronto se hace de noche, claro. Porque me tuve que ir a trabajar. Entonces, lo dejé. Y dije, bueno, cuando regrese ya le sigo. Y aquí es cuando seguí. Y ya era de noche, por supuesto. Les cuento. Yo, cuando estoy haciendo un arreglo, suelo poner, quitar. No me parece bien aquí. Mejora para atrás. Las chiquitas para adelante. Las otras para atrás. Quiero que aquí sea esta la cara. Entonces, la quito porque aquí se ve muy mal. Pues claro, cuando haces un arreglo, sueles hacer estas cosas. Poner, quitar, donde veas tú que se ve más guapo. Ya lo sé que la razón que los planteé ahí fue para que les salieran raíces. Pero bueno, ya que vas a hacer un arreglo con las cortes que has quitado de otro lado, pues tratas de que se vea un poco estético, un poco guapo. Entonces, pues, echas tiempo, echas tiempo en ello. Bueno, esto lo hice más o menos a mediados de enero, ¿eh? Lo que pasa es que no había tenido tiempo de editar el video. Entonces, por eso es que hasta mediados, casi finales de febrero, estoy subiéndolo. Pero ya tiene tiempo. Bueno, y es el siguiente día. Y he esperado que salga el sol, pues, para enseñarles la belleza de cada una de ellas. Porque claro, ya era de noche y no se ve igual. No se ven igual de lindas y guapas en la luz. Ahí está en el sol. Ahora aquí, en la sombrita, para que se vea bien. La luz del sol que nos da por la parte de enfrente. Y aquí están. Así quedó. Hombre, menos mal que vino la ayuda. Si no, no acababa yo. Mirad, mi gato ha venido a ayudarme. A enseñarles cómo nos quedó el arreglo. ¿A que sí, Simba? ¿Qué va? Vino por un poco de mimos. Mirad. Quiere un poco de sol y un poco de mimos. Las dos cosas. ¿Eh? Uy, que me las tiras. Gracias por ver el video. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!